Saludos, hoy os traigo un vídeo hablando de Umbralcore, un juego de lucha indie 2D desarrollado por un grupo de amigos, el cual ha llamado la atención esta semana de gente muy importante desde que se anunció oficialmente esta misma semana, el título tiene muy buena pinta, es como si Darkstalkers y Bloodborne tuvieran un hijo, vais alucinar cuando os diga todos los detalles, bueno empecemos. Esta semana se anunció un juego de lucha 2D llamado Umbralcore, el título ha llamado la atención de gente muy importante como, como el creador de contenido Maximilian Dohr, el jugador profesional Justin Gome y la misma cuenta oficial del torneo Evo. La misma cuenta oficial de Twitter de Umbralcore, cuenta ya con 4382 seguidores, una cifra bastante alta, ya que como os dije el título ha llamado la atención de bastante gente, en el cual yo mismo me incluyó, ya que pude hablar por Discord con los mismos miembros del equipo de desarrollo, son super simpáticos y contestan a las preguntas, pasemos al comunicado oficial de este futuro juegazo que se acerca. Hola chicos, somos un equipo independiente que trabaja en el desarrollo de Umbralcore, un juego de lucha 2D de fantasía oscura. Comenzó como un proyecto apasionante en julio de 2020, pero rápidamente tomó un giro muy profesional ya que logramos despertar el interés de profesionales extremadamente talentosos de todo el mundo. Nuestro equipo ha amado y jugado clásicos del género como Darkstalkers, Street Fighter, Guilty Yard, King of Fighters y Tekken. El diseño de combate de Umbralcore se basa en las características de algunos de estos juegos y otros, al mismo tiempo que crea nuestra propia mecánica original. Al hacerlo, tenemos la intención de lograr un sistema de combate profundo y atractivo que represente una variedad de diferentes niveles de habilidad. El tema y el estado de ánimo se han inspirado principalmente en una variedad de juegos de definición de género de fantasía gótica oscura que van desde la serie Darkstalkers, Castlevania, Bloodborne y varios otros. Umbralcore presenta código de red de reversión para una experiencia en línea perfecta y las animaciones más fluidas con FPS sin límites. Ahora estamos desarrollando el juego alfa y nuestro objetivo es lanzar una campaña de financiación colectiva a finales de año para recaudar los fondos necesarios para completar el juego. Umbralcore ha estado en proceso durante un par de años, y ahora es el momento de mostrarte lo que hemos creado hasta ahora. Aquí hay un primero vistazo a Umbralcore, espero que les guste. Después de ser anunciado oficialmente, llegaron las preguntas, ¿en qué plataforma saldrá? Umbralcore saldrá en PS4, PS5 y PC, pero no se cierra la puerta a más plataformas como Xbox o Nintendo Switch, ya que todo esto dependerá de la recaudación del Kickstarter que llegara a finales de año, por lo que se dijo en el Discord oficial, el Kickstarter empezaría en noviembre. El crossplay entre plataformas van a intentar deponerlo, ya que como dicen que al ser un pequeño equipo de desarrollo sería una cosa muy difícil, pero que van a intentar deponerlo. El equipo de desarrollo ya han contratado a dos actores de voz para el personaje Viron y el segundo seguramente sea la chica de los cuernos y la guadaña, y esto lo van a poner de su bolsillo para presentar un buen trailer para la campaña de financiación Kickstarter para terminar el juego, ya que cuando se abra el Kickstarter pondrán una serie de objetivos a raíz de lo que suba el contador de financiación. Bueno, eso es todo sobre Umbralcore, abajo del vídeo os dejaré los enlaces de la web oficial, Discord, Twitter, Reddit de Umbralcore, seguirle la pista porque tiene muy buena pinta. Saludos y hasta la próxima.